¡Hola Bandirri! Otro video de Irri más El día de hoy los van a acompañar a la aventura de la plasmación de cuellas de Mario Castañeda a la voz de Goku Y ahorita estamos en un detrás de cámaras para que vean un poco de lo que es esta organización Aquí hay algunos amigos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Con toda la actitud? ¡Eso, eso! Por acá en unos segundos tendremos en estos sillones al gran Mario Castañeda que ahorita está por allá atrás ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Plaza de las Estrellas Para mí es un gusto enorme presentar a un gran locutor, a un gran actor de doblaje Y además es como actor, traductor, director de diálogos, diseñador y desarrollador de técnicas naturales No sé si saben ustedes, pero en el mundo entero están considerados los actores de doblaje Y los locutores, las personas que tienen un micrófono, los colombianos, los cubanos No hay un español que sabe tan perfecto de una dicción tan perfecta que ojalá que lo comprendiéramos así Claro, sin hablar naquito y sin hablar fresa Sino cuando se habla con la palabra adecuada Y el doblaje en México tiene el número uno, tiene el número uno en el mundo entero Y nos dejamos sentir orgullosos de ahora tener a un gran maestro, tener una gran figura De la actuación, el doblaje y por supuesto también tener a un gran locutor que es Fabio Castañeda Pido el aplauso para el profesor Soy 37 años y esta tarde me honro en reconocerte aquí en Plaza de las Estrellas Y dice así, al ardor inmortal, al actor de doblaje Mario Castañeda Por su brillante trayectoria profesional que lo hace merecedor a una placa con las huellas de sus manos de fronze En el paseo de las dominarias Y vamos a tomar la foto Una, dos, tres Cruz Willis diría No, ese es el quinto elemento Diría Gracias Plaza de las Estrellas Pero si lo vuelves a tocar Te mato Y tu personaje de Bravo Ball Bravo Ball Y Goku diría Goku diría Así que esas manos son las que ven mis enemigos cuando grito Kamehameha El pobre es de ellos Porque es algo así, más o menos Es más, de mí que te vi marcarlas así Sí, eso diría Y esto no es comida, no puedo comerlo La verdad tengo mucha hambre, quisiera comer ¿Por qué tengo mucha hambre? ¿Dónde hay un buen restaurante aquí? ¿Habrá restaurantes? Quiero comer Gracias por este detalle, pero prefiero comer Kamehameha, Kamehameha, gracias Gracias Pues la verdad del aplauso para una porra, por favor, para Mario Casaliera Una, dos, tres ¡Chiqui, chiqui, 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 a las estrellas, Mario Castañeda. A ver, bueno, algo que se vea más medio. Me encanta la tres. Bueno, todas, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buen cosplay! Gracias. ¿Qué nos puede decir? Estás muy emocionado de acompañar a Mario en esta plasmación de su cuello. Sí, más que nada se merece todo mi reconocimiento y el de todos sus fans porque la verdad es... Todos crecimos con su voz, la verdad. Sí, todos conocemos el Hola, sé Goku. Pues todo muy bien, amigo. Seguimos aquí tirando buena vibra. Sí, aquí seguimos, por arriba. No, no, no. No, no. Esto es un poco de lo que se vivió en la develación de las manos de Mario Castañeda, voz de Goku. Espero les haya gustado, Andy y Rick. Ya después de esta fila de personas que vimos formada, empezaron a pasar al salón de Influentify para la toma de la foto y el autógrafo y la convivencia. Ellos son los organizadores de estos eventos. Síganlos en sus redes sociales como Influentify porque ellos manejan diferentes dinámicas en las cuales ustedes se podrán ganar brazaletes y pases para conocer a sus influencers favoritos. Y bye, bye. Nos vemos en el próximo video, y Rick y Brina Positiva Mil para todos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!